El Consejo Municipal inició su primer periodo de sesiones ordinarias en el 2016 y se reunieron en plenaria para debatir el fallo de tutela en contra del Consejo por parte del Juzgado Cuarto Municipal, en donde les ordena continuar con el proceso para la elección del personero que venía desde el año pasado en término de 48 horas. Además, se debatió si se votaba la recusación contra el presidente Juan Carlos Sánchez, quien decidió apartarse de la presidencia para los debates al respecto, dejando como presidente ad hoc al concejal Ciro Moreno. Hoy, en vista de eso, y para darle cumplimiento, doy la presidencia a mi compañero Ciro Moreno como primer vicepresidente para iniciar con el proceso de la recusación. Entonces, honorable concejal Ciro Moreno, le cedo la presidencia para iniciar con el proceso de la recusación. Bueno, presidente, dando cumplimiento a los días, pues vamos a asumir la presidencia. En su intervención, Juan Carlos Sánchez de nuevo evidenció las inconsistencias que se han venido presentando en el proceso de elección del personero. Además, mostró como otra evidencia los audios de las sesiones del consejo en diciembre anterior, en donde, desde antes de iniciar el proceso, preguntó que si estaba inscrito el señor Farley Parra. Además, en esa sesión de consejo, manifestó que en las calles ya se rumoraba, antes de iniciar el proceso, que el señor Farley Parra sería el ganador. Se indica que sin haberme siquiera inscrito, ya mi nombre figuraba como ganador de, desconociendo de dónde saca estas conclusiones. Se indica que sin haberme inscrito, ya mi nombre figuraba como ganador, desconociendo de dónde saca estas conclusiones, si a la fecha no se saben los resultados definitivos del proceso. En vista de esto, como el señor dice que no se sabe de dónde salieron estas afirmaciones, voy a proceder a colocar una grabación de una sesión de consejo, donde se nombra quién va a ser el ganador de este proceso. Entonces, porque aquí está preguntando, que yo estoy diciendo sin saber de dónde salió la información. Entonces, procedo a escuchar este pedazo. Ya que llegamos al tema de la participación para elegir la personera municipal, yo quisiera preguntarle a Cristian Chaparro y a la señorita secretaria, si entre las hojas de vida existe una persona que se llame Ferley Parra, por allá. Bueno, algo así, Ferley Parra. Yo nunca miré las hojas de vida, ni siquiera me acerqué a la mesa directiva cuando ustedes estaban escogiéndola. Ferley Parra, ¿así existe entre las hojas de vida? Señores honorables concejales, en los chismes del municipio de San Gil, en lo que habla, para que no me vayan a demandar que yo estoy diciendo algo, de que estoy denunciando, no, estoy diciendo que en el municipio de San Gil, inclusive, señor presidente, me llamaron al teléfono fijo, que es un teléfono que hace poco me fui para esa casa, no sé quién le dio el teléfono a esa persona a decirme, que yo, Juan Silva, estaba confaulado con los honolares concejales, concejales, para elegir a ese señor, ni siquiera sé quién es, señor presidente. Entonces, lo digo aquí, públicamente, y en el municipio de San Gil se habla de que ese va a ser el señor personero, entonces, para que cuando ustedes manden, porque yo creo que ustedes invitaron a la Procuraduría y a la Fiscalía, ¿cierto? Entonces, si ustedes lo invitaron, para que esta grabación se la lleven ellos, que en el ronrón de San Gil ya hay personero municipal. ¿Sí existe? Sí, señor. Vea, yo ni siquiera sabía que el señor existía ahí. Eso se escucha en el municipio de San Gil, inclusive me hicieron una llamada a casa de un teléfono que... Entonces, bueno, la desconsidora, hay que tener cuidado con esa vuelta. También Juan Carlos Sánchez puso en la plinaria el audio en donde se da votación a quienes harían las evaluaciones a los candidatos a la personería 2016-2019 y se ordenó, por nueve votos, que estas evaluaciones las hiciera Unisan Gil, cosa que nunca se cumplió. Entonces, si el señor era tan respetuoso en decir que la plinaria tomaría la decisión, ¿por qué no cumplió lo que quedó aprobado en esta sesión del 30 de noviembre? Me voy a permitir dar lectura a la proposición. Dice, teniendo en cuenta que el Consejo Municipal, perdón, proposición, San Gil, noviembre 30 de noviembre. San Gil, noviembre 30 de 2015, teniendo en cuenta que el Consejo Municipal autoriza a la mesa directiva para adelantar el concurso público de méritos para la elección de personeros de nuestro municipio de igual manera, de igualmente manera designó, bueno, pienso que es igualmente, de igual manera designó una comisión accidental con el fin de participar junto con la mesa directiva en la estructuración y desarrollo del proceso para que sea adelantada por la corporación y teniendo en cuenta que se ha radicado en el Consejo Municipal de San Gil una solicitud de acompañamiento gratuito al proceso por parte de la Universidad Unisangil, solicitamos a la plenaria de la corporación se acepte el acompañamiento para la elaboración y aplicación de las pruebas de conocimiento académico, lo mismo que las pruebas de competencias laborales con el fin de darle aplicación a los principios de objetividad, transparencia e imparcialidad y publicidad del proceso. Entonces, está firmado aquí por 24689 concejales, lo cual lo define la plenaria, yo simplemente hago mi salvedad de voto, sino mi voto en contra para que, pues en contra de esta proposición y someto a consideración nominal y directa esta proposición teniendo en cuenta que aquí hay solo firmas y no, pues no están los nombres, ¿no? Entonces, con todo el respeto que ustedes me merecen, lo sometemos nominal y directa. Ah, bueno, entonces... Nominal y directa para saber quiénes son ahí, presidente, no pasa nada. Bueno, o sea, lo digo porque están las firmas y no están los nombres, pero... Bueno, señor presidente, si usted lo quiere someter nominal y directa, primero haga la proposición a ver si pasa que sea nominal y directa. Si no, pues es el método simple y levantamos la mano. Bueno, no, no, está la proposición aquí, está aquí, con las firmas y el número de cédula y eso, entonces, esta proposición pasa por mayorías. Esa proposición pasa por mayorías, o sea, esa proposición que pasaron era que tenía que hacerla un visagín con nueve votos por parte de los concejales. Entonces, lo que nos queda en la duda es por qué si era con un visagín, por qué se hizo con Creamos Talento. Al final y luego de un largo debate, el concejal Cristian Chaparro propuso que se entregaran los audios de esta sesión y la tutela que recibieron a la Procuraduría Provincial para que sea esta entidad de control quien se manifieste al final de la recusación a Juan Carlos Sánchez, además de dar luces de cómo continuará el proceso. Esta proposición de Cristian Chaparro obtuvo 12 votos para su aprobación. Presidente, esto, yo creo que lo que debemos hacer es una proposición a ver si sobre quién votan positivo o negativo de enviar esta responsabilidad a la Procuraduría, no votar si vamos a recusar al concejal Juan Carlos Sánchez en este momento. Entonces, pienso que incluso voy a hacer la proposición como concejal. Yo hago la proposición de que esta recusación pase a manos de la Procuraduría para ella y sea quien decida si recusa o no recusa al honorable José Juan Carlos Sánchez. Muchas gracias. Como aquí no han manifestado todos los concejales, se le está solicitando y es lo que debemos hacer ahora, secretaria, de este audio y todas las intervenciones enviárselas a la Procuraduría para que sea quien emita un concepto de qué es el paso, cuáles son los pasos que debemos seguir a continuación en este proceso. Entonces, aceptamos la proposición. Igual vamos entonces a la secretaria a realizar el llamado a la lista de la proposición. Lo cierto del caso es que el primero de marzo ya debe estar elegido y posesionado el nuevo personero municipal.